Este fin de semana hemos tenido un fin de semana de campaña muy intenso, he estado en la avenida Venezuela, en el barrio de la salud, en Tegueste, en la punta, recorriendo los pueblos y los barrios de Tenerife. Y allí todo el mundo me decía lo mismo, Canarias es nacionalista, hay un fuerte sentimiento nacionalista, por eso tenemos un presidente nacionalista, un presidente del Cabildo, tantos alcaldes. Y la gente tiene claro que votar desde Canarias a uno de los cuatro partidos grandes no va a cambiar ni la política de España ni la política de Canarias. Sin embargo, que Coalición Canarias esté en Madrid, sí cambia la política de este país, pero sobre todo las políticas del gobierno de España con Canarias. Y en ese sentido es lo que me hace llegar la gente y lo que nosotros hacemos llegar a la gente.